Bueno, para hablar de la agroferia del Banco Agrario que se va a realizar en el municipio de Tame el próximo viernes 14 de junio, hemos visitado en su oficina a la gerente zonal del Banco Agrario, la doctora Delmira Jaimes, para que ella nos hable ampliamente de esta oportunidad que tienen los productores allí en el municipio de Tame. Castorila, muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo operativo de la emisora, igualmente saludar a todos los productores del departamento de Arauca, a los agricultores, a los ganaderos, a todo el gremio en general. Sí, como usted bien lo decía, Castorila, tenemos este viernes 14 de junio en la ciudad de Tame, una agroferia donde tenemos invitados casas comerciales regionales, tenemos casas comerciales locales, tenemos casas comerciales nacionales, ya nos han confirmado la visita, la maquinaria, la participación y que nos traigan maquinaria para mostrar de toda clase, entonces estamos invitando a todos los productores, nada más con que vayan y miren, nos apoyan en esta feria porque usted sabe que tenemos que seguir trabajando para mejorar el sector agropecuario de nuestro departamento. Y el Banco Agrario, ¿cómo los va a apoyar si un productor quiere adquirir algo de lo que encontró en esa agroferia, doctora Delmira, cuál es el apoyo que le brinda el banco al productor? Bueno, Castorila, tenemos unas tasas especiales que prácticamente están distribuidas en cuatro productos que nos vamos a estar ofertando en esta agroferia, tenemos a iglesia general, tenemos retención de vientres, tenemos agricultura por contrato y tenemos a toda máquina que es enfocada prácticamente a toda máquina, pero no quiere decir que no podamos hacer un crédito nosotros para ganadería, para cacao, para maracuyá, lo que sea porque vamos a tener el stop de directores atendiendo a los productores ese día. Estas tasas especiales están entre el 0.5 y 0.7, pues mensual, que es una tasa, esa es la que nosotros queremos aprovechar para brindarles a los productores y que tengan a bien un valor pues muy económico para que en 5 o 7 años puedan ellos apalancar sus proyectos productivos. Que las casas comerciales van a estar ahí, igualmente ellos van a tener un descuento especial al productor, pues sumado al descuento que tenemos nosotros en la tasa especial, pues obviamente que esto va a ser muy emocionante y muy emotivo para que un productor pues apalanque sus proyectos productivos. Usted sabe que venimos de unos problemas graves, entre otros, para la producción y la productividad en el departamento y a los ganaderos que fue la fibra aptosa. Esto nos ha enseñado a los ganaderos de sabana, sobre todo, a que tenemos que mejorar pastos. Y para nosotros mejorar esas praderas tenemos que definitivamente ayudarnos con maquinaria. Entonces, pues aquellos productores que quieran obtener su tractor, a obtenerlo a una baja tasa, pues es la oportunidad para que lo hagamos. Vamos a seguir haciendo agroferias, pues la agroferia que se hizo en Arauca fue muy buena, tuvimos nosotros casi colocación de 8 mil millones de pesos, a pesar que no vinieron pues casas comerciales porque les dio miedo por la seguridad, pero esperamos seguir trabajando y ahorita pensamos en el municipio de Tame y que yo sé que nos va a ir muy bien invitarlos a todos, que vayan con sus esposas porque muchas veces pues las esposas apalancan a esos productores y los motivan a que tengamos que tecnificar nuestras fincas, ordeños mecánicos. O sea, va a haber maquinaria de toda clase, grande, mediana, pequeña, cualquier que necesitemos, allá vamos a estar. Bueno, doctora Delmira, ¿y quiénes pueden hacer parte, quién puede participar? ¿Los productores deben ser clientes del Banco Agrario? No solamente clientes del Banco Agrario, Castorila, pueden ser usuarios de hecho que se vuelvan clientes del banco. Generalmente, pues nosotros tenemos una trayectoria en colocación de créditos y estas personas pues se pueden adquirir a sus créditos. Igual un pequeño productor, porque los pequeños productores tenemos el convenio de garantías con la gobernación de Arauca, pues que nos pueden apalancar, llegado el caso que no podamos nosotros y que el productor no tenga que garantizar el crédito, no tenga su predio legalizado, que tenga una carta venta o que tenga un contrato de arrendamiento, podemos nosotros apalancarlo con el convenio de gobernación. Allá tenemos invitado al doctor Albeiro Contreras, nuestro secretario de Agricultura Departamental, tenemos invitado a todos los alcaldes, tenemos invitado a los gremios en todo el departamento, a los presidentes del Comité de Ganaderos para que apoyen y socialicen con sus asociados para que vayan a la feria. Invitamos a Sosabana aquí en Arauca, invitamos al Comité de Ganaderos, invitamos a todos los municipios de sus presidentes, a las agremiaciones, a los cafeteros para que vayan y podamos hacer negocios y podamos apalancar nuestra productividad. Doctora, no puedo despedir esta entrevista con usted, con la gerente zonal del Banco Agrario, para que nos hable, sin que nos hable de Agricultura por Contrato, la he escuchado en esta nota hablar de ello, ¿de qué se trata Agricultura por Contrato? La Agricultura por Contrato es un nuevo producto que estamos prácticamente nosotros promocionando, es venda a la fija, usted produce y venda a la fija. Ejemplo, vamos a hablar de los cacauteros en este momento, entonces estamos invitando nosotros a empresas, por ejemplo como Comprocar, como Colcacao, que tiene sus productores, los productores producen, valga la redundancia, y el producto lo venden a una empresa. Esa empresa hace el contrato con el productor, para que el productor le dé prácticamente como la sesión a la empresa y el que le paga al banco es la empresa. Entonces ustedes hacen como un convenio de que yo produzco, pero le tengo que vender, ejemplo, a Comprocar o a Coca-Cola, tomo la referencia como por ejemplo, para que ellos les encarguen de pagarle al banco. Igualmente pues tenemos que tener un precio, pues se hace una minuta con el precio justo, un precio que le sirva pues al productor y a la empresa, pero la idea es que es un cupo rotativo por un año, y este cupo rotativo para pequeños tiene una tasa de ETF menos uno, y para medianos la tasa de ETF más uno, y la ETF hoy está en 4.6, de manera que esto le queda, Castorila, prácticamente un crédito al 4% mensual. Entonces la verdad es un producto nuevo, no ha sido fácil para nosotros encontrar como esa empresa que hagamos nosotros nuestro primer ejercicio, estamos hablando aquí con la doctora Lina Parales, a ver si con los pescadores lo podemos hacer, pero al menos ya iniciamos como ese proceso, porque primero es un cupo rotativo con una tasa supremamente especial, y aseguramos el pago al banco, y aseguramos la compra, la productividad del productor, valga la redundancia, porque él produce y ya sabe que lo va a vender, entonces ese es un nuevo producto que tenemos, y yo creo que nos va a ir muy bien en Aragua. Bueno doctora, finalmente reiterémosles a los seguidores de Meriano 70, a nuestros oyentes, la invitación a la agroferia del Banco Agrario para este viernes. Bueno Castorila, nosotros en los comités de ganaderos, son prácticamente nuestros aliados, estamos haciendo la invitación en las instalaciones del comité de ganaderos de TAMI, porque sabemos hacer ferias, ¿cierto? Nos encantan las ferias y usted hace presencia en esas ferias, entonces queremos que esto sea prácticamente un evento, una fiesta del productor, que hagamos negocios, que podamos atenderlos, que si tienen alguna duda, yo creo que es allá el escenario para que de pronto podamos hablar, a veces como que el día a día, escucha uno, no, es que el banco tal cosa, es que el banco tiene mucha documentación, quiero comentarle Castorila, y para terminar, la verdad, el banco ha minimizado los costos para los créditos a los medianos productores, usted sabe que antes se hacía una planificación, esa planificación tenía un valor de acuerdo al monto del crédito, ya hoy solicitar un crédito al banco agrario, es a cero pesos planificación, entonces los costos son prácticamente los balances, soporte, de pronto cuando tenemos los predios propios, el certificado de libertad y tradición, y la verdad es que, pues ya eso era como algo que dice el productor, no, es que se me va mucha plata en solicitar el crédito, era verdad, porque pues si uno entiende, que pues que tener que vender un ternero, tener uno que vender sus cerdos, o el queso, la leche, para poder solicitar un crédito, esto lo hacía un poco menos, pues lo hacía más engorroso, hoy ya podemos nosotros decir, ir al banco agrario, ya no sale más económico, más barato, entonces Castorila, invitarlos a la feria, invitarlos para que todos los productores vayan, así no vayan a comprar, así no necesitan el producto, pero con que vayan, nos apoyan para seguir motivando, y hacer esta clase de eventos, en los demás municipios, Fortulza, Aravena, Arauquita, Rondón, Crao Norte, a volver a hacer aquí en Arauca, de hecho la misma feria. Con el apoyo de Alberto Cadena, desde el Banco Agrario de Colombia, este fue un informe para Meriano 70, con Castorila Galindés.